Steve Jobs y Apple, dos nombres íntimamente ligados tras la creación de la multinacional estadounidense en 1976. Visionario y perfeccionista rozando la obsesión, Jobs es uno de los tres fundadores del grupo que hizo renacer a fines de los años 90. iMac, iPhone, iPad, para cada lanzamiento de un nuevo producto, Jobs era la cara visible de la firma en el mundo. El anuncio de su renuncia hizo caer las acciones de Apple. Hubo una baja del 5% en las acciones, pero la partida de Steve no es una sorpresa. Sabíamos que este día llegaría. No creo que tenga un impacto dramático, opina el director de Digital Shadows. No era una sorpresa porque a los 56 años Steve Jobs estaba de baja médica desde enero por causas que no se especificaron. En 2004 se sometió a una operación por cáncer de páncreas y hace dos años a un trasplante de hígado. En una carta dirigida al Consejo de Administración explicó que ya no estaba en condiciones de cumplir sus obligaciones y expectativas como director. Apple se ha convertido en la marca de alta tecnología más valorizada por los consumidores y en la segunda compañía más cara del mundo. Para el director tecnológico de Digital Shadows no hay dudas de que Steve era un visionario, pero hay un departamento de investigación y desarrollo y un grupo de estrategia que continuarán su trabajo. Hay planes en curso desde hace algún tiempo y creo que la empresa llegará al mercado con varias innovaciones a riesga. Puede resultar difícil imaginar el futuro de Apple sin su mítico director, pero Steve Jobs seguirá como presidente del directorio y por lo tanto podrá seguir cuidando que la marca de la manzana se mantenga en punta.